La reforma eléctrica, lo que ha venido pasando es que ha habido muchos foros. Yo inclusive asistí uno a Ciudad Juárez, de parte de alguna diputada, de Susana Prieto. Son foros de discusión, la reforma se puede discutir, el gobierno federal está interesado en promover esa reforma y no debe de extrañarnos que como gobierno defienda una posición, la iniciativa del presidente. En todo caso, el Congreso tendrá que discutirla y tomar las providencias que sea necesario y aprobarla o no.